¡5.30! ¡Comenzamos con la Hora del Amor! Ustedes están de vacaciones, nosotros trabajando en vivo, como se hace en la televisión, señores. Así es, y hoy, hoy, señores, tienen que estar muy pendientes porque tenemos una sorpresa por tal VIP, nada más y nada menos que con Erasmo, Catarino, así que anoten las preguntitas para que vengan a conocer. Así es, y además sabremos cómo le fue a Michelle con Rubén después de que ayer hicieron como una pausa en su relación porque las cosas no están del todo bien. Michelle sigue queriendo a Jeremy en su vida, pero parece que Rubén no está dispuesto a hacerlo. Ya veremos qué es lo que sucede, quédense con nosotros, esto es... ¡Enamorándonos! ¡Posiciones! ¿Cómo están, mis amorosos? ¿Quién quiere portal? Este portal, este portal es para ti, Jamilet. ¡El amor toca tu puerta! ¡Muy bien buena! ¡Muy bien buena, tú te ves bien buena! ¡Tú la tienes toda, por eso te ves buena! ¡Digo, corazón, que tú te ves bien buena! ¡Digo, mi amor, que tú te ves bien buena! ¡Bien, bien buena, tú te ves bien buena! ¡Bien, bien buena, tú te ves bien buena! ¡Parece una botella de Coca-Cola! ¡Todos nosotros sumo un buen botella! ¡Te bendita, te piropera! ¡El amor toca tu puerta! ¡Y aquí está Moisés! ¡Cómo lo podré olvidar! ¡Con tu cuerpo cantó! ¡Eres espectacular! ¡Por lo bien que te ves! ¡Qué nivel de mujer! ¡Hola! ¡Hola, Moisés! ¿Eres parte Luis Miguel? Muchísimo. ¿Sí? Me encanta Luis Miguel. ¿Y te sabes hacer el pasito acá? Sí, sí. ¡Átale! ¡Ahí va! ¡Muy bien! ¡Yamilé! Moisés, ¿cómo estás? Hola, Yamilé, muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Bien, también. Me da mucho gusto que seas muy alegre. Eso está súper cool. Me gustan las personas así. Oye, ¿alguna vez has mentido por convivir? ¿He mentido por convivir? Claro que sí. Cualquiera ha mentido por convivir. A veces es bueno mentir para estar un poco más relajados, ¿no? ¿Pero en qué has mentido? ¿En qué aspecto? ¿En qué situaciones? ¿En qué situaciones has mentido? ¿Le has mentido a tu novia? No, mentir en las relaciones, claro que no. Pero sí se puede mentir para estar con los amigos. Para, por ejemplo, si eres puro americanista, que hay puro americanista aquí, ¿verdad? ¡No! ¡Somos puro campeón! Bueno, así este... Ya eres bate, 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 bateado. Ya eres bate, 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 bateado. ¡Pero súper bateado! Te van a batear antes de tiempo, Moisés, ¿eh? ¿Mande? Te van a batear antes de tiempo. ¿Por qué? No, sí, ya empezamos muy mal. Porque te vas a la América. No, es que ser honesto, ¿no? Yo soy americanista y... ¿A ti te gusta el fútbol, Jamilet? Sí, poquito, pero te juro que le voy a todos menos a la América. ¡Ah! Ok. Entonces mejor cambiamos de tema, dejamos el fútbol a un lado. ¿Qué te gusta hacer aparte del fútbol, que también te gusta? Me gusta leer, me gusta estudiar, me gusta bailar, me gusta ver enamorándonos. ¡Eso! Muy bien. ¡Brian! A ver, amigo, se ve que eres muy sincero. Supongamos que llevan un par de citas y anhelas un beso de Jamilet y en ese momento que va a pasar el beso, le huele la boca. ¿Qué haces? ¿Le dices o se lo das? No, pues yo se lo doy. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Sí queda bien, ¿no? Jamilet, ¿tú qué haces en esos casos? Ay, no, no lo he visto guácala, lo mando a lavarse los dientes o algo así. Sí, pero no lo ves tú. Liv, cuando ustedes están enamorados o aman a su pareja, ¿qué tan permisivos son con ellos? O sea, las primeras que le hagan, lo mandan a volar o ¿cuántas veces permiten cosas? Yo, bueno, la verdad, como que a estas alturas ya no permitirá absolutamente nada. O sea, ni que me griten, ni una infidelidad, ni absolutamente nada. Porque ya he pasado por tanto y he tenido experiencias que no me gustaría volver a repetirlas. ¿Y tú? Claro que sí, mira, a la mujer se le debe dar permiso de todo. Siempre y cuando haya respeto. Respeto para el hombre y el hombre tiene que dar respeto hacia la mujer. Entonces, la comunión y el respeto, la comunicación es muy importante, ¿no? José Carlos. Buenas. Yamilet es una niña que le gusta divertirse, que le gusta sonreír, que siempre anda ahí divirtiéndose entre todos y esa miguera. Ahora, ¿tú cómo vas en ese tema? ¿Te gusta divertirte, te gusta salir, la cervecita, la fiesta, bailar o eres como más calmado o más tranquilo? No, la verdad a mí me gusta mucho divertirme y si es con Yamilet, pues mejor. ¡A Nelisa! Por lo visto, lo de ustedes son los bailes. Ella, tú te ve bien buena por acá y tú el otro por acá. Sí, ¿tú te pondrías celoso de que en algún momento un amigo tuyo viera mucho a Yamilet bailando en una fiesta? No, claro que no, al contrario, me la daría que viera qué mujer tengo a mi lado. ¿Qué? Juan Carlos Acosta. Ay, Moisés, es que la verdad es que no sé si creerte todo, porque como que hablas como mucho y no sé qué tanto de lo que digas realmente es cierto, eres como muy complaciente de esa parte de hay que darle permiso a la mujer para lo que sea. Creo que no, a la mujer no se le tiene que dar permiso porque no tiene que pedir permiso. Creo que en la relación hay libertades de muchos tipos y creo que nada más la mujer debe de avisar, ahí nos vemos, ¿no? Y pues bueno, llevar el celular, no sé si estaría al pendiente entre reggaetón y perro, quién sabe si lo escuche y nada más. No, entonces, porque de repente creo que la gente se siente como tan atado a una relación que tiene que estar avisando y estar revisando el celular constantemente para ver si la otra persona no está al pendiente. Entonces, creo que Yamilet ya aprendió lo que no quiere en el amor, entonces, menos bla, bla, bla y más actuar. A ver qué tal andas. Román Hernández. Creo que uno de los principales máximos en una relación de pareja, inclusive cuando se están conociendo, es la libertad. Cuando yo me siento seguro de estar con mi pareja, tengo que dar esa libertad, tengo que darla. Porque entonces eso habla de mi autoconfianza. Entonces, no hay que dar permiso, como bien decía el doctor Acosta, pero sobre todo, todo radica en una persona. Si tú estás estable y eres honesto, será Yamilet como para ti, ¿no? Y viceversa. Así es que, buena cita, muchachos. Muy bien. Mis críticos, ¿cómo andan? Oski. Sí, yo la verdad creo que traes muy buena actitud. Bailas acá, pues, simpático, eres como carismático. Pero no sé si tus respuestas o tu actitud sea lo que Yamilet te está buscando. Porque hemos visto que a personas como tú las batea la primera. Y no porque tú seas malo, sino como que no es el tipo de hombre que la atrae. Yo creo que vas a tener que hacer algo muy especial. Ahorita, para que te dé una cita. Cerrar. En primera, Oski, no se dice ahorita. Se dice ahorita. ¿No? Bueno, en segunda. La verdad es que me caes muy bien. Creo que eso de decir que eres mentiroso, que te relaja decir mentiras. O sea, está padre. Pero hay que tener cuidado, Yamilet. Porque imagínate, cuílalo. Imagínate que de repente, o sea, te está poniendo el cuerno y te llame. Oye, ¿qué crees? Fíjate que ando con otra. Te estoy siendo infiel. Ay, mejor te lo digo porque... Mejor te lo digo porque me relaja. O sea, hay que tener cuidado con eso si le das una cita, ¿ok? Sí. Bebesita. Bebé, yo creo que no me gusta nada ese pendiente. Esos pendientes que traes en la oreja. O sea, no, 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 no me gusta nada. O sea, se ven raros, como que no me gusta tu estilo. Y ese estilo creo que no me gusta para Yamilet. Yo, como su amiga, siempre me preocupo por eso. Esta camisa floreada tampoco me gusta. No, 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 ya pasó de moda. Es como Luis Miguel. ¿Qué? O sea, a ver, ahí te encargo. Si eres fan de Luis Miguel, que te eches unos videítos. Luis Miguel jamás ha traído camisas así, jamás en la vida. O sea, Luis Miguel se debe estar dando de coraje. ¿Qué? Yo jamás uso así. O sea, no lo hagas enojar, por favor. Rey, no te enojes, Rey. Vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. La verdad es que sí sentí como que querías complacerme en todo. Y yo no quiero como que realmente hagan eso. Quiero que sean ellos. O sea, no que mientas por convivir. Así que no, muchas gracias. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. Bateado. Yo lo único que no entiendo cuál es el problema con las camisas floreadas, bebeshita. Ah, este... ¿Qué tienen las camisas floreadas? Tú eres la excepción a la regla. Ah, ok, ok, ok. Ahora sí me voy tranquilo, entonces. Tú eres la excepción a la regla, bebé. Tú pensás lo que quieras. Pero están muy bonitos y camisas. No importa. Tú vente, no pasa nada. Yo luego me la presto. Sigan viendo lo de las camisas en lo que nosotros vamos a la cita de Katia y Miguel que se fueron a hacer pastelillos. Estuvo padre, estuvo curioso. Es algo no tan común. Pues no había tenido ninguna cita de esta forma, o sea, de hacer cupcakes y ese tipo de cosas. No soy como tan creativo, pero resulté, creo, ser más creativo que Katia. Yo lo reté, pero la verdad es que salió todo lo contrario. Yo soy muy mala. La llené de harina porque estaba como muy cohibida y para romper el hielo yo creo que fue así como una bañadita de harina. Fue un poquito malo. Me manchó la cara con harina. Tengo aquí todavía en la frente chocolate, no sé qué sea. Este, se enojó un poquito, pero pues terminamos bien. También yo terminé todavía embarrado. O sea, lo mejor de todo fue que nos divertimos. Bueno, con Miguel me sentí, pues, en confianza. Siento que, sí, no sé, o sea, nos divertimos mucho. Tenemos muchas cosas en común, entonces nos los pasamos súper bien. En la primera cita había como algunas dudas. Ahora en esta segunda cita los noto como más relajados y como que fluyeron. Sí, así es, sí. Yo igual, este, bueno, ya como fue la segunda cita, sí, ya nos divertimos más. Hubo un poquito más de confianza, me abrí más yo. Entonces, pues, yo. Entonces, yo. ¿Te sentiste mejor también? Sí, 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 estuvo muy divertida. Sí, sí, sí. O sea, ya ha estado como más, o sea, nos estábamos conociendo que fue la primera. Ajá. Pero ahorita me gustó porque fue más dinámica, más. Ajá, claro. ¿Les quedaron buenos los pastelillos? Sí. Más o menos. No, sí, a mí sí. Yo no soy tan buena. No podemos decir eso porque no nos trajeron, pero bueno. Para la otra. ¿Tenemos otra cita, Katia? Este, sí. ¿Habrá otra? Claro que sí. ¿Sí? Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. Cita. Puro maltrato recibimos en esta producción. No nos traen pastelitos. Crítica nuestras camisas. ¿De qué se trata? ¿Dónde vamos a parar, güerita? ¿Dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a parar? Pues, bueno, a disfrutar de esta cita, entonces. ¿Quién quiere portal? ¿Quién quiere portal? ¿Quién quiere portal de martes? Este portal es para ti, Andrea. ¡Bien! ¡Bien! Qué buena actitud de Andrea, de Colombia para México, su primer portal, pero vamos a conocer más de ti, Andrea, en este momento íntimo. Hola, mi nombre es Andrea Hoyos, tengo 18 años de edad, soy colombiana, vine enamorándonos porque quiero encontrar el amor, en el amor siento que soy una persona cariñosa, pero también como soy cariñosa, miro a quién darle mi amor, no todo el mundo se lo doy, estoy un poco reservada en eso. El amor para mí es algo muy bonito, donde debe haber respeto, que las personas se comprendan, que haya confianza, que sean amigos, compañeros. La persona que venga por mí al portal tiene que ser un chico interesante, agradable, que sepa lo que quiere, que tenga metas en su vida, que salga de su zona de confort, que le guste hacer cosas diferentes. Te gusta que sean creativos, espontáneos, divertidos. O sea, que sea algo diferente, que uno no se aburra con ellos. Pues esperemos que no te aburras con tu flechado, ¿quién está aquí por ti? ¡Rodrigo! ¡Hola, Rodrigo! Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Siéntate, por favor. Si eres divertido, espontáneo, así como quiera, Andrea. Sí, claro. ¿Sí, claro? Claro. ¿Te estás apuntando? Dices, sí. Sí, hasta puedo ser más divertido por ella. ¡Que sea por ti! También por ella, por los dos. ¿Cuántos años tienes, Rodrigo? 19 años. ¿Y eres de la Ciudad de México? Así es. Muy bien. Andrea, ¿qué te gustaría saber de Rodrigo? ¿Con quién vive? Vivo con mis papás, con mi familia. ¿A qué se dedica? ¿Trabaja, estudia? ¿Qué hace? Estoy estudiando la carrera de turismo y reuniones internacionales. Ah, bueno. Ah, muy bien. Ah, bueno, y vamos bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, o sea, nosotros tenemos culturas diferentes, así que, ¿cómo vas a hacer tú para que no haya ningún tipo de roce o algo por el estilo en diferencia de culturas? Pues tratar de no darle importancia, ¿no? Prácticamente no darle importancia e ignorarlo. O sea, ¿te vale dónde es y, o sea, cómo? No, no me valdría. O sea, sí darle su importancia, pero a la vez no tanto, ¿vale? Para que no se genere conflictos. A ver, espérame, Rodrigo, sí entendiste la pregunta. Es que escuché muy poco, si me la pueden volver a repetir, por favor. O sea, la pregunta que dice Kelyn, ¿cómo le vas a hacer para la diferencia de culturas? Para poder, este... Para la diferencia de culturas. Sí, para poder fluir, porque ella es de Colombia, tú eres mexicano. Ah, pues de hecho yo tengo un amigo colombiano y este, y luego me pasas a ser hermanas y todo, y me gustan a mí muchísimo las colombianas. Y qué mejor que Andrea. Me gusta muchísimo Andrea. Ah, ok. Perdón. Jeff. Oye, hermanito. Bueno, ¿cómo está? ¿Rodrigo? Yo quiero. ¿Rodrigo? Eh, yo le tengo una pregunta. Ah, supongamos que... Es que iba a preguntar, Jeff. Ah, bueno. Ah. No, pregunte, pregunte ya. Jeff. Oye, hermanito, yo creo que me digas, ¿cuál sería tu reacción si estás así como muy cansado, llegas de trabajar así, estás muy dormido y llega Andrea con su escándalo, gritando, pataleando, haciendo todo y no respetando, o sea, ¿cuál sería tu reacción? ¿Qué haría? Digo, no es que me haya pasado en la mañana, ¿no? Con Steph dormido, pero... Es que estábamos en camerino, dormido, así que ya soñando como nuestro sexto sueño y llega y va, va, va. Es que lo que tú no sabes es que yo estaba soñando con ella. Ah. Pero tú no la conocías, Rodrigo. No la conocía, pero la había visto. Y dije, desde el momento que la vi, dije, yo voy por ella. Andrea, ¿qué querías preguntar tú? Supongamos que llevamos varias citas. Ajá. Y de repente, de ese momento en que nos conocemos, llega mi mejor amigo de Colombia y se viene a vivir conmigo. ¿Usted cómo tomaría eso? ¿Cómo lo tomaría? Pues prácticamente es su mejor amigo. No tendría como algo de malo, ya que todos tenemos mejores amigos y mejores amigas. Así que eso lo tomaría muy bien. Rodrigo. Gracias, pues. Tocayo. ¿Qué pasa, Tocayo? Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son tus cualidades, tus virtudes que crees que tienes para conquistar a una mujer? Pero no me digas, bueno, amable, o sea, cosas realmente más profundas. Y ustedes también traen casi la misma camisa. Están de moda, ¿verdad? Tocayo. Pues mira, fíjate que mis cualidades y mis virtudes son, prácticamente yo soy muy divertido. O sea, me gusta salir mucho a fiestas, exacto, bailar. Me gusta bailar mucho. ¿Qué te gusta bailar, Rodrigo? Prácticamente de todo. Y si no, sí, trato de intentarlo. Ok. Jackie. ¿Qué tienes para ofrecerle en la relación a ella? En la relación que tengo yo, tengo mucha confianza. Ella puede confiar plenamente en mí. También le puedo dar mucho, mucho, mucho cariño. Sí, exacto, mucho cariño. Y pues darle lo mejor de mí hacia ella, ¿no? Siento que se merece lo mejor de mí. Pero ¿qué es lo mejor de ti? Lo mejor de mí, pues mi amor. Ah, pues sí. Andrea, ¿quieres preguntarle algo más? Supongamos que estamos, o sea, estamos hablando y de un momento a otro yo le dejo hablar un día, dos días. Usted, ¿qué? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué opinas sobre eso? Que me dejarías de hablar dos días. Ok, pues prácticamente, mira, yo sinceramente te buscaría. Y te insistería para que volviéramos a hablar y volver a conectar. Pero a veces se necesita de un espacio para poder solucionar los conflictos. Sí, bueno, si necesitas espacio, pues se lo damos. A los 19 años se me hace muy extraño que tengas esta mentalidad que estás como mostrando, porque otra cosa hemos conocido, ¿no? En chicos de tu edad. Si fuera así, realmente serías como un ser muy especial que está ofreciendo como cosas muy buenas, pero me parecería como un poquito medio fingido y maquillada tu actitud. Si bien es cierto, cuando a veces no queremos hablar, creo que eso se tiene que como acordar desde el inicio de la relación para ver si estamos de acuerdo en que haya como un espacio o es mejor que nos busquemos para que no invadamos algo que no nos sea más perjudicial que benéfico. Entonces, Andrea tiene buena actitud, espero que tú seas auténtico. Si no, pues el tiempo nos lo dirá. Ya estás en la mira, Rodrigo. Román Hernández. Estas preguntas que constantemente hacen acerca de cualidades, defectos, las debemos tener así, a la mano, rápido, porque eso nos define realmente qué tanto nos conocemos. Entonces, yo siempre digo, como que haz tu lista de qué es lo que te gusta, qué no te gusta, qué eres, tus cualidades, tus defectos y demás, porque eso es lo que te va a definir y es lo que te permite actuar adecuadamente. Entonces, cuando de pronto es como hacer bailar, eso no es algo que te defina tu personalidad. Así es que, para todos, la invitación es, haz tu lista de cualidades, de defectos, para que primero te conozcas mejor y después sepas qué ofrecerle a otra persona. Bebesita. Eh, bebé. Primero es que, ¿está en oferta esas camisas o cómo? O sea, ¿todo el mundo trae esas camisas? Oye, ¿está de oferta? No, no entiendo. Bueno, ahí me encargaron una para el Oski, porque nunca está la moda el Oski. ¿La contigo? Nunca, nunca, nunca. Yo voy un paso adelante, voy un paso adelante. Yo traía la temporada para traer a esas. Ahorita ya es la que sigue. Ahora resulta. Se adelanta la moda, Oski. Oye, váyanse de cita, la verdad es que quiero conocer más de ti, Andrea, porque no conozco nada. Nada más como que estás así. Y pues, no sé, o sea, siento que te ríes al revés. Estás como... Bebesita. Y yo digo, ¿está enojada o está feliz? Pero quiero conocerte más porque ese niño se me hace que tiene algo que ofrecerte. ¡Dinero! Oski. Sí, yo también, este, creo que es un chavo que es divertido, honesto. Aparte, él como que se ve más alegre y tú un poquito más seria. Yo creo que te podrías divertir con él porque, pues, dice muchas cosas chistosas, aunque a veces no se lo entiende muy bien. Pero sí valdría la pena de que le digas una cita. Cerrado. Bueno. Querida, ¿estuviste todo el portal así? Así, o sea, yo quiero saber si eres kinestésica o te gana del baño. O sea, porque estuviste así todo el portal. Me gusta ser así. Ah, ok, eres ansiosa. Ok. Sí, porque me lo transmitiste demasiado, en verdad. Otra cosa, o sea, dicen que les hacen la pregunta de qué pasaría si en dos días no les contestan. O sea, obviamente es porque no hay interés. O sea, ¿cierto o falso? Pues no siempre, sino que a uno no le gusta estar ahí como a toda hora. No me gusta sentirme personal. Si la persona, si en persona le interesas, si te quiere, te va a contestar, aunque esté ocupado. Siempre buscas la manera, la posibilidad de contestar. Nada de que dos días, en cualquier momento, en cualquier momento, no hay excusas. Si no, si te dejan de contestar en dos días, no te quieren. O sea, no te quieren. Vamos a levantar este portal a ver qué sucede. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Hola. Andrea frente a Rodrigo, dime si te gusta para una cita. ¿Te convence? Bueno, la verdad, quiero ser muy sincera y agradecerle por haber venido hoy. Pero siento que no es la persona que estoy buscando. No quiero que me complazcan en todo. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. Bateado, el primer bateo de Andrea, su primer portal. Y no se va una cita, señores. Esperemos que encuentre el amor rápido. Andrés regresa rápidamente a su lugar para ver si después tiene otro portal. Alguien viene por ahí. Entonces, Andrea está buscando el amor. Tenemos Spring Break aquí en Enamorándonos. Y vamos a darles una probadita de lo que tendremos este fin de semana, jueves y viernes. Es correcto, güerita. Vamos a poner a nuestros muchachos a divertirse porque es jueves y viernes. Para que ustedes se diviertan con nosotros en sus vacaciones, tenemos el Juego de los Aro. Y es fácil, 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 güerita. Mira, nuestros amorosos van a tener que tomar una pelotita con sus rodillitas y caminar por aquí muy fácilmente. Muy padre. Corren, 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 corren. Y no lo hacen como yo. Ellos tienen que llegar hasta el aro y dejar las pelotitas adentro del aro. Así que tienen solo dos minutos para lograrlo. ¿Están listos, amorosos? Sí. ¿A quién nos traemos, güerita? ¿Quién será bueno para lograr esto? Participan en los aro Hernán, Lolo, Karime contra Beto, José Carlos y Keilin. Vénganse. Muy bien, vénganse, muchachones. Vénganse, vénganse. Están listos, se entendieron perfectamente. Está muy sencillo, ¿estás de acuerdo? Hernán, Lolo y Karime son un equipo y Keilin, José Carlos y Beto son el otro equipo. Muy bien. Les voy a poner la pelotita sobre los vasos para que sea más fácil. Ahí, échenme la mano, muchachos, porque creo que hoy no es mi día. Pónganlos por aquí, ¿ok? Y de ahí la tomen. ¿Están preparados? Les vamos a dar tiempo. Sí, dos minutitos. Dos minutos, está bien. Dos minutos. Así que pónganse abusados y rápidos. Venga, muchachos. Pues entonces, tú dices, güerita. ¡Arrancamos los sanos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bien! Lo atendieron muy bien estos muchachos. ¿Qué tal? Hago nada más con las rodillas, muchachos, por favor, porque queremos que estén sanos y salvos para el día de mañana, para que puedan jugar. ¡Ven, Keilin! Ella va despacio, va tranquila. ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Ay, Keilin! ¡Ibas bien! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso, Beto! Jueves y viernes, nuestros muchachos estarán felices divirtiéndose con nosotros mientras ustedes están de vacaciones. Así es. ¡Ay, muchachos, nada más déjenme decirles que las pelotas que se salgan del aro ya no cuentan, ¿ok? Algunos de ustedes estarán disfrutando de las playas de nuestro bello país y nosotros haremos la playa enamorándonos. Así es. Uno tiene que trabajar, pero hasta trabajando encuentra cómo divertirse. ¿A poco no, bonita? Por supuesto que sí, siempre de buenas para estar con ustedes todas las tardes aquí en el programa favorito de las tardes. Ahí está, muchachos. Llevan un minuto, van muy bien, van muy bien. Esto les va a servir de buena práctica. ¡Ay, José Carlos, bueno! ¡Venga, venga, 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 muchachos! ¡55 segundos! Bajo presión, trabajan mejor. ¿Será? ¡Ay, ay, ay! Yo no confío mucho en eso de que trabajen bajo presión, pero, pero es buena teoría. Mira, que ahí Nilo lo está logrando muy bien, muchachos. ¡Ay, qué tarde, buenas! Que los niños están en casa disfrutando de las vacaciones. Disfrutando con nosotros y divirtiéndose. Ese juego lo pueden hacer... ¡Ay, cuidado! José Carlos, es sin vaso, es la pura pelotita. ¡Ay, no! ¡No, José Carlos! Todas las que haya sacado José Carlos, ya no valen, ¿ok? ¡Sacaste! ¡Ay, muchachos! Este juego lo pueden hacer en casa, en familia, ahora que los niños están ahí. Háganlo y se van a divertir mucho. A ver, ahí va. 10, 9, 8, 7, 6, 5... ¡Ay, no, bueno! 2, 1, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Voy a contar las pelotitas, nada más déjenme decirles que esta pelotita azul ya había salido, pero Lolo la regresó, así que esta no vale, ¿ok? Muy bien, bueno, pues entonces es 1, 2 y 3. Muy bien. Y de este lado, esta pelotita verde tampoco vale porque la agarraron con la mano, muchachos, no sean tramposos, así que no vale. 1, 2 y 3, así que tenemos un empate. ¡Llegaron empatados! ¡Ay, ay, 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 ay! Tienen que practicar más, ¿eh? Porque los juegos que tenemos jueves y viernes son aún más difíciles. Así que practiquen, practiquen, practiquen. Yo aquí mientras recojo pelotitas, ¿cuál? Mientras tú recoges pelotas, vamos a la cita de Paulina y Oscar que jugaron verdado reto. ¿Cumplieron los retos? A ver, la cita con Pau hoy estuvo muy bien. Tenía muchísimo sin salir en cita en las mañanas. Y pues ya dijimos, vámonos por un heladito. Y este heladito nunca fue porque había mucha fila. Y compramos un raspado. Y pues bueno, para darle un poquito de sabor, se nos ocurrió hacer una dinámica de verdad o reto. A la Pau y a la mí. Y a la mí, y a mí. Lo puse a cantar. Lo voy a hacer nomás porque me gustas. Bueno, si juntamos dinero vamos al cine después. Ahorita que están sentados les voy a cantar una canción. Espero que les guste porque va a ser para mi chica aquí que está esperando que le cantes. Amigo voy. No sabía si lo iba a hacer o no, pero me gustó. Estuvo muy divertido y aparte pido dinero y así. A ver, yo te reto a que vayas a buscar las papas de alguien, esas papas francesas que están por aquí y se me robes una. También lo cumplí. Al final de todos los retos, yo le pregunté que a qué edad había dado su primer beso y ya me contestó. Pero me puso un reto y fue besarlo. La verdad es que no me costó nada de trabajo porque me atrae muchísimo, pero no le vayan a decir. Y, pues no sé, creo que me atrae cada vez más. ¡Cumplieron todos los retos! ¡Hasta besito hubo! Entonces, ¡KissGum! ¡Baulina! ¿Te gustó el reto? Sí, la verdad me la paso súper bien con él. O sea, ya vamos para tres citas y así. ¿Tres citas? Y me gusta, me gusta mucho. ¿Óscar? Sí, sí, sí. Y la verdad yo le quiero agradecer muchísimo a Pau porque me ha mostrado una confianza increíble y se ha mostrado un respeto hacia ella también y me ha mostrado recíproco ese respeto. Entonces, hemos hablado bastante en confianza y eso me tiene muy tranquilo. Entonces, ¿habrá otra cita? Sí, obvio. ¡Tercera cita! ¡Otra, otra! ¡Sí, sí, cita! ¡Otra, otra! ¡Sí, sí, cita! ¡Eh! ¡Cita! ¡Cita! ¡Qué bueno que se están divirtiendo, muchachos! Ya hubo besito y toda la cosa, así que esto va abierto en popa, así que vámonos a disfrutar una tercera cita. Gracias. Y Fanny se fue feliz con su francés Nicolás. Vean todo lo que platicaron y aprendieron en esta cita. Tengo dos. Chilaquiles, ¿lo has probado? Verde. ¡Ay, gracias! Me llama la atención que sea de otro lugar, de otro país. Creo que puedo aprender bastantes cosas y él puede aprender de mí, entonces eso me llama la atención. Me encanta el cine, el teatro me gusta mucho. ¿A ti te gusta? Para empezar, físicamente me gustó. Me gustó lo que escuché sobre, no sé, su trabajo, su manera de ser. A tu salud. Me gusta porque es divertido y tiene bastantes temas de conversación. ¿Cómo se va, Laura? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo estás? Las voy a ir aprendiendo poco a poco. Tampoco me satures tanto. Te voy a decir, la verdad es que como que yo la veo muy abierta, o sea, muy agradable. ¿O le gusta un sándwich? Para mí. Gracias. Tiene ganas de conocer, tiene ganas de viajar, de salir y esa parte me gusta mucho de él. Lo que nos gusta a nosotras, al menos a mí, que sea caballoroso. Entonces eso me gusta así, como que se molda rápido, se molda bien. Te gustó a Cuba, ¿verdad? ¿Te gustó? A Cuba. Realmente es muy guapa. Sí, es muy guapa. Tengo un montón de cosas que aprender con él, pero ¿sabes qué? Me faltó salir de fiesta ya. Dani, qué bueno que se amolda bien porque pues ya no vino. Me dejó plantada. Te dejó plantada. Yo pensé que Francia y México se iban unidos. Pero ahora más es muy plantada. ¡Ya eres plantada, ya eres plantada, ya eres plantada, ya eres plantada, plantada, ya eres 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 plantada. ¡Ay, pollo, pollo! Gracias, Vanny. Y vamos a ver qué tal se la está pasando Lib con Javier. Mira, esta segunda cita con Lib la noto un poco más centrada, un poco menos divertida que la primera, pero ahorita platicamos un poco más de cosas personales. Pues en esta cita me sentí un poco extraña, no sé cómo definirlo. De todo lo que ha venido viviendo y como es una niña como muy expresiva, muy directa, eso me está gustando y me está atrayendo cada vez más. Sí platicamos, pero como que costó que la plática fluyera. Pero pues en este caso tú estás ocupada, no estoy ocupado, como que no favorece mucho. Exactamente, ese es un impedimento. Los tiempos de ella y los míos, pues lo que vengo de Morelos, ella pues su trabajo. Creo que el tiempo y la distancia no es el pretexto que voy a poner. Creo que más bien simplemente no siento como esa atracción 100%. Pues sin pretextos y sin máscaras, Lib no siente nada por su fecha. Es que él justamente me había, perdón, me había como comentado si la distancia de que él libera en Cuautla y yo aquí era como un impedimento. Yo pues le decía que no porque cuando uno quiere se puede, ¿no? Y es que ha sido súper lindo, ha tenido como todas las atenciones que yo quisiera que un hombre me diera, ¿no? Pero no sientes algo más. Pero realmente no siento como esa atracción, solo es eso. Javier, ¿y tú sientes lo mismo que Lib? Pues es que, ¿cómo decirlo? Ella es una niña muy ocupada, es muy linda, o sea, ella me ha dado la confianza, hemos estado platicando y todo, pero igual ella se la pasa trabajando, yo tengo que viajar y venir y sí, como que sí quisiera, pero a la vez es impedimento, entonces sí, yo entiendo. Claro, ella se la pasa trabajando, pero también se da el tiempo para buscar el amor aquí en el programa y por eso recibe portales. Es que es lo que yo le digo cuando el tiempo que está el libro, o sea, él está lejos y no es como que salga, oye, tiene estas dos horas para vernos, o sea, ahí sí aplica, pero... Es muy complicada la distancia. No, es que sea complicada, querer es poder... No, sí, porque digo, tú estás en cabo, entonces lo que llega es, bueno, Lib, entonces... Pues, gracias, pero... Gracias, pero no, gracias. Ya no. Bate, bate, bateado, ya eres bate, 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 bateado. Bateado, el tiempo que te queda libre, si te es posible, dedícalo a mí, dice la canción, pero en esta ocasión, pues no, muchachos, tenemos bateado, vámonos. ¿Quién quiere portal? Yo. Este portal, este portal es para ti, Galo. Bien, Galo, vamos a recibir a tu flechada, y aquí está Liz. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Liz, ¿eres fan de Selena? Sí, mucho. ¿Sí? Sí. Y lo bailas muy bien. Sí, de verdad que me encanta, bueno, he seguido su historia desde que empezó de pequeña, la admiro mucho, y pues qué lástima que terminó su carrera, cartera. Así es. Me encanta. ¿Qué otros hobbies te gustan? Pues me gusta la fiesta, ya que no le gusta la fiesta, ¿no? Me gusta bailar, bueno, me gusta interpretar a Selena, a veces en unos convivios de trabajo o con mis amigos. ¿La invitas? Sí, la invito también. Digo, no tengo tan la voz, ¿no? Pero el baile y todo, sí hago. ¡Ay, qué bien! ¿Cuántos años tienes? ¿Perdón? ¿Cuántos años tienes? 23. 23. Carmen, antes de empezar con las preguntas, quiero mandar un saludo muy fuerte a mi mejor amiga que ayer la atropellaron y está en el hospital, entonces se iba en su moto y la atropellaron Hope Esparza. Te mando un beso si estás viendo esto y espero te recuperes pronto. Bueno, todos te deseamos una pronta recuperación, así que ánimo. Gracias. Liz, ¿verdad? Sí, Liz. Te tengo dos preguntas muy importantes. Ok. Ok, no te vayas a espantar. La primera, ¿los tacos de pastor te gustan con piña o sin piña? Primero la pizza y ahora los tacos de pastor. No, sí me encanta, o sea, de comer mucho y sí, bueno, más de los de suadero, más o menos de pastor, pero sí me encantan los tacos. ¿Pero le pones piña a los de pastor? No, no, no me gusta tanto. Bien. Y la segunda es, aquí dicen que soy un patán porque a dos flechadas, o sea, me besé con dos flechadas mientras estábamos de cita, no besé a nadie más, o sea, la respeté en ese momento. ¿Tú qué prefieres? ¿Que salir con alguien por lástima y no poderle decir la verdad o que te digan la verdad? No, pues que me digan la verdad. Digo, alguna vez sí seguí una relación por lástima, pero pues al final, pues quién sabe, la lastimada es él, ¿no? Y a mí no me gustaría que anduvieran conmigo solo por lástima. Y sí se había escuchado lo de que habías besado y las bateabas, pero digo, conmigo no creo que sea el caso porque, bueno, yo no te besaría la primera cita y es conocernos, ¿no? Porque es todo poco a poco. Juan Carlos Acosta. Este, Galo, aparte de tu pregunta tonta de la piña, ¿tienes algún interés especial en que todos sepamos y tengamos bien presente que te besas con muchas mujeres y que eres un mujeriego y quieres que ese detalle nos quede muy presente que te gusta besarte con muchas mujeres por algún motivo en especial? No, 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 para nada. Ah, ok, solo quería preguntarlo. Gracias. Puedes hacer la siguiente pregunta. Juan Carlos, en cuanto a lo de la pregunta tonta, he visto parejas que llevan mucho tiempo ¿Qué tiene que ver que a ella le gusta la piña y a ti no? Y se separan porque le gusta agua, de sabores. ¿No te defiendas de la pregunta tonta entonces? Permíteme. ¿Qué tiene que ver? No, 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 permíteme. Dime qué tiene que ver. Que justamente hay parejas que llevan mucho tiempo y por cosas así de pequeñas se separan. Yo lo que estoy tratando de afirmar. Entonces no se aman y no se toleran y no se tienen paciencia y no están centradas en cosas trascendentales. No, pero como tú le decías. La pregunta es, ¿te gusta la piña o no? Ya me queda claro cómo son tus relaciones. Si con eso abres una relación, ya me queda claro cómo es todo lo demás. Chica, por favor, corre. Mira, tenemos un gran panel allí de gente que sí quiere hacer las cosas bien. De verdad, ya nos quedó claro en este portal que Galo solo quiere que sepamos que le gustan las mujeres y que se besa con muchas mujeres. Ya lo tenemos claro, Galo. ¿Puedes escoger a alguien más o hacer otra cosa? Liz, ¿qué te gustó de Galo? Bueno, sé que lleva poco tiempo en el programa y no conozco mucho de él, pero bueno, me llama la atención, se me hace muy guapo, pero pues sí quisiera conocerlo, porque a veces pues juzgamos a la gente sin conocerla y pues sí, en mis relaciones antepasadas, pues así, personas inmaduras, pues yo me confiaba y pues realmente después vi cómo eran, cómo les decía que maduras. Jackie. ¿No te importa en lo más mínimo que sea una persona muy superficial y que aparte de todo sea un patán? Perdón, el burro hablando de orejas, Jackie, no. Sí me importa, pero digo, no lo conozco bien y si yo me doy cuenta que es un patán, adiós, yo no estaría con una persona así. Eric, Eric. Yo quiero preguntarle a Galo, porque yo lo estaba viendo el otro día, algo, más bien que él los conteste qué pasó en esos columpios. Él sabe, tú sabes de qué hablo. No sé de qué hablas. ¿Qué pasó específicamente con Yamilet en los columpios? Tú sabes. ¿Con Yamilet? ¿Por qué estabas tan cariñoso, acariciándole la cara? Ah, de hecho hubo una comida en la casa de María, ¿no? Bueno, no sé si en la casa de María, pero Mario es una comida y que estabas muy juntito a Yamilet. Bueno, tenemos aquí las imágenes de las cuales está hablando Eric, ahí están en los columpios, están platicando Yamilet y Galo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yamilet? ¿Pasó algo más que estar platicando? Bueno, te estaba acariciando el pelo ahí un poquito. A ver, Eric, yo no sé de qué te haces las de santo si tú estabas con María. Y no te preocupes, porque videos yo también tengo. Yamilet, ¿a ti te gusta, Galo? No, no me gusta, solo estábamos platicando de sus preguntas tontas y de que dejes de ser una persona que no eres, porque sabes que no eres patán y ese día lo platicamos contigo. ¿Te cuento la persona que realmente dices ser ya? Bueno, nos llevamos muy bien y ese día justamente estábamos hablando de mi situación en el programa, porque parecía que era una cosa que no era y ella me estaba diciendo justamente eso. Entonces, ¿solo son amigos? Sí. Exacto, ¿solo somos amigos y ya no va a pasar absolutamente nada? Te veo cara de desilusionada, te veo consternada. Pues sí, no me esperaba esto, pero pues digo, vamos a conocernos y realmente pues, él no es lo que yo creo. Pero bueno, a ver si nada. Brian. Amiga, el jueves que tuvimos una fiesta, mi compañero le dijo a una amiga que le gustaba que se ponía celoso de su flechado. Entonces, eso le dijiste. A ver Brian, ¿a quién te refieres? A Paulina. A Paulina. Así es. Paulina está de cita y la veo muy contenta. No, sí, pero él no hizo nada, él se lo dijo a ella. O sea, ¿a ti te gusta Paulina, Galo? Se lo dijiste, ella lo puede decir. Ella estaba con su cita. Entonces yo ya no entiendo este triángulo, Yaminet, Galo, Paulina, Galo, Galo, ¿con quién más? A ver, sí lo dijo, pero yo siempre estuve con mi flechado y no quiero problemas con él en ningún momento. Y hasta él lo sabe. O sea, no. Mi flechado sabe la verdad y todo. O sea, no. Keilin. Yo defiendo a Galo, que no sé. ¿Cómo que cómo, chicos? No. A ver, que no estén, aquí hay niñas o no sé, este, que o sea, la caballorcidad es una cosa a otra que estén coqueteando. Oye esto, ni te metas. A ver, Keilin, 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 a ver, Keilin. Es que no es ningún patán. Es que no es ningún patán. Deja de hablar, Keilin. Deja de hablar, Keilin. Sabes qué, abandona el foro. No me haces caso, no te estoy dando la palabra. No se trata de intervenir en cualquier momento. A ver, Yua, tranquilízate, por favor. Ya que te tranquilices, puedes regresar. Keilin. Yo amo a mi primo, pero, o sea, no es ningún patán que se quite la careta. O sea, dejen de estar poniendo etiquetas aquí porque todos vienen a buscar el amor. O sea, bájenle dos rayitas a que, ay, es que quiere a una y es que quiere a la otra y esto y lo otro. Videos, nada. O sea, que ustedes a cada rato malinterpreten todo porque ustedes son así, es diferente. Exacto. O sea, ustedes buscan cualquier pretexto para que, ay, yo tengo este video, miren lo que hizo, para llamar la atención porque no hayan otra forma de hacerlo que nos inventando chismes. Simple y sencillamente. Bueno, aquí lo que debe importar es este portal en el cual Liz, de verdad, ahorita creo que está muy pensativa en todo lo que está sucediendo. Liz, ¿quieres continuar con el portal? Sí, te digo, vamos a conocerlo. Sí, tú quieres conocerlo, no te quieres dejar llevar por lo que están diciendo. Ajá, digo, podemos tener amigos, como digo, no me puedo enojar si tiene amigas o no se puede enojar si tengo amigos, pero pues digo, no lo conozco bien y vamos a conocernos para ver. ¿Tú quisieras preguntarle algo más a Galo? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? A mí me gusta mucho hacer ejercicio, ver películas, escribir. De hecho, yo me dedico a escribir y tengo poemas y así, entonces eso hago en mi tiempo libre, cuando quiera. Román Hernández. No hay nada más desagradable en una persona en un tema de autoestima que el autoengaño. Y es que a veces queremos correr, queremos sentirnos amados, queremos sentirnos aceptados y permitimos demasiadas situaciones. Liz, hay como muchos indicadores que hablan mal de Galo, no se asegura nada. Sin embargo, lo único que yo digo por amor a ti misma, por integridad y por dignidad, vete con calma. Y lo mismo para todos. Claro. Juan Carlos, ¿quieres agregar algo más? Pues no, lo que pasa es que a mí me parece un poco desagradable la poca seriedad de Galo, como en los portales y el que esté haciendo como este tipo de juegos que me parecen demasiado infantiles y tratando de mandar señales como raras sin un objetivo como específico. Entonces, Galo, de verdad, busca tu proyecto de vida y si realmente es aquí encontrar el amor o hacer otra cosa, solo tenlo bien claro y no pierdas el tiempo y no hagas que las otras personas lo pierdan también. Serrat. Ay, señor cara de piña, me impresiona en verdad todo lo que dicen de ti. En verdad me estoy impactada. Pero a mí se me hace súper iluso tu comentario de que dices que respetas a tus flechadas porque solo las besas a ellas y no a nadie más. ¿Qué no se supone que deberías hacer eso? O sea, ¿eso es respeto para ti? Sí, por supuesto, las trato súper bien. Y de hecho, Pamela incluso se disculpó por haberme quedado hecho mal aquí con todo el... O sea, tengo los mensajes y todos si los necesitan ver. O sea, fue sarcasmo lo que te dije. No, 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 yo me porto como un caballero. No me entendiste nada. Hay que trabajar más el cerebro. Oski. Bueno, sí, yo conozco a Galo, pero lo conozco como amigo y no creo que sea tan mala persona, pero creo que sí te estás equivocando muchísimo porque estás tratando de volverte una persona que no eres. Y yo creo que el galo que has mostrado detrás de cámaras es más valioso. A lo mejor el galo que escribe, el galo que hace esas cosas vale más. Entonces, tú estás atrayendo a personas a tu vida con ese tipo de comentarios que tal vez no le van a sumar. Incluso para ti mismo no estás sacando tu mejor potencial. Bebesita. Bebé, o sea, te juro que me sorprende cañón todo lo que dicen de ti. Conmigo siempre has sido súper caballeroso, atento, lindo, educado. O sea, te lo juro que no entiendo qué onda, por qué dicen eso de ti. O sea, está bien que seas muy tontito de las niñas. Sí, estás muy tonto. Ya ni yo digo eso. O sea, pero bebé, o sea, una cosa. A mí nadie me invitó a esa fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué nadie me invitó? No fuiste requerida, bebesita. O sea, yo soy el lado de la fiesta. Vamos a levantar este portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Cano? Liz. Qué pena el portal que acabas de tener. Estuvo horrible. Y muchas gracias por haber venido, pero no creo que seas lo que estoy buscando. Y prefiero mejor dejar las cosas en claro desde un principio que salir y que te lastimo. Entonces, muchas gracias. Ya eres bate, bate, bateado. Ya eres bate, 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 bateado. Bateado. Definitivamente, Galo, tiene que darte el tiempo para que lo podamos conocer porque no sabemos realmente quién es. Así que vamos, mi querida hermosa. Y la bebesita nos dice tres cosas que no debes hacer en tu primera cita. Aquí los bebes. Bebesi tips. ¡Hola, bebés! ¡Paren de sufrir! ¿Ah, no, verdad? O sea, eso creo que es de otra cosa, ¿no? ¡Sí! Bueno, mejor dejen de sufrir. Y bueno, bebés, para que dejen de sufrir, aquí les traigo mis bebesi tips. El día de hoy les traigo las tres cosas que no debes hacer en tu primera cita. Bebesi tip número uno. Nunca de los nunca puedes hablar de tu exnovio en la primera cita, bebé. O sea, habla de él como pues en la tercera, cuarta y así, ¿no? O sea, el chavo va a pensar que todavía quieres con él y tienes interés. O sea, y te va a mandar pues bateado inmediatamente. O sea, no debes de hacer. ¡Número dos! Bebé, yo sé que todos quise quieren ver Splendidas en su primera cita, pero no te arregles de más. O sea, no puedes ir al cine con un tacón del 15, una minifalda así tan chiquita que se te vean las anginas y pues una pestañón. O sea, bueno, yo sí iré al cine así, pero, o sea, soy yo. Pero tú no. Tú no puedes ir al cine así en tu primera cita. Número tres, bebé. O sea, no vayas a ir a emper... O sea, bueno, ok. O sea, digo, emborracharte, o sea. Bebé, una copita está bien, pero 10. O sea, no puedes, bebé. Luego a una se le sube la copia bien rapidito, eso que le está nerviosa. Y anda caminando así como de ladito y anda hablando mal. O sea, no puedes decir así, bebé. Pierse glamour, ya no es nada sexy ni nada, bebé. Así que recuerden que la primera impresión jamás regresa. No, no, no. La primera impresión jamás es mejor que la segunda. Bueno, da igual, bebé. O sea, tú disfruta tu cita y recuerda que yo los amo. Los quiero mucho, bebé. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!